Bueno, bueno, acá estamos. Hace ya dos semanas o tres prácticamente que queremos hablar de este tema, ¿no, Oscar? A mí me genera una angustia este tema. No terminamos de desarrollarlo. Claro, viste, por H o por B fuimos pateando la angustia. Esta es la verdad. Bueno, llegó el momento de no hacernos más los tontos ni los sonsos y que hablemos de la angustia. Y además, todos ustedes que nos están escuchando, díganme si alguna vez en su vida no estuvieron angustiados. Imposible no haberlo estado. Bueno, con lo cual arranquemos con la pregunta número uno. ¿Qué es la angustia? ¿Qué es la angustia? Porque bueno, uno dice estoy angustiado, ay, qué angustia tengo. Además, los tiempos que corren, ¿no? Por eso también hemos pensado en este tema, me parece, Oscarcito. Los tiempos que corren son tiempos angustiantes, en realidad, por la incertidumbre en la cual nos estamos moviendo porque no sabemos cómo van, cuál va a ser el resultado de estas próximas elecciones definitivas y cuál va a ser el presidente o la presidenta, en realidad. Y por ende, no sabemos cuál va a ser el futuro de nuestro país los próximos cuatro años. Porque los programas que presentan los, por lo menos los tres candidatos que tienen chances, son el día y la noche, ¿no? Dos se le parecen. Y un tercero es el día y la noche, como recién decíamos. Así que nos pareció que era muy pertinente hablar de la angustia. Y es algo que nos inquieta, la angustia. Esto es lo primero que podríamos decir, ¿no? Es algo que sentimos y que lo sufrimos. Y estamos bastante seguros cuando decimos que estoy angustiada o de que lo estoy, en realidad. Sí, claro. Es algo que puede suceder cotidianamente, Oscar. No es algo excepcional. No es algo, ¡uh! ¡Qué raro! Fulano está angustiado. O yo estoy angustiada. No, no es excepcional. Es un afecto. Y, o, mejor dicho, son los distintos grados de angustia, si es mayor o menor, son esos distintos grados los que nos delatan si estoy o no estoy angustiada. Porque si es muy leve la angustia, nada. Yo convivo con eso. Puede ser que algún día esté un poquitín más metida para adentro, pero no importa. Hago mi vida, voy, vengo, trabajo, estudio, cocino, hago compras. Vivo, vivo. Pero si el grado de eso es mayor, ahí me voy a dar cuenta y voy a decir, ¡epa! Estoy angustiada. ¿Sí? Claro, claro. Sí, sí, sí. Quizás suene raro decir esto. Vos lo sabés porque lo hemos hablado en distintos momentos ya esto. Quizás suene raro decir que un cierto nivel de angustia es necesario para la vida. Ajá, sí, claro. Porque cualquiera de nosotros podría pensar, no, no, va de retro Satanás la angustia, me la tengo que sacar, me la tengo que sacar, ¿qué puedo tomar, qué puedo tomar? No, 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 no. Un cierto nivel de angustia es necesario. ¿Y por qué? Se podría preguntar uno. Y acá viene algo que quizás resulte medio difícil o no transmitírselo para mí, ¿no? Porque la otra cara de la angustia es el deseo. Voy a tratar de explicártelo. Voy a tratar de explicárselos en realidad. Cuando el nivel de angustia, hipotéticamente, porque dijimos que siempre hay, ¿no? No es excepcional. O sea que hipotéticamente, cuando el nivel de angustia es cero, cero, ¿eh? Nada. Ese sujeto, ese sujeto, hipotéticamente no desea nada. No le pasa nada. No tiene ganas de nada. No desea nada. Por ejemplo, eso es lo que producen los ansiolíticos, cuando uno recurre a la medicación y toma más de la cuenta, está sobremedicado, ¿no? Claro. Esa medicación, esos ansiolíticos, suprimen a la angustia, si no están dados correctamente. Y nos dejan con la angustia cero. Hipotéticamente, te repito, porque esto es imposible. Sí, claro. Uno lo que tiene que tratar de hacer, yo siempre voy a hablar desde mi profesión, que no soy médica, sino que soy psicóloga. Lo que uno tiene que tratar de hacer es dosificarla, no suprimirla, tacharla así con una cruz, ¿no? Porque si la tachara con una cruz, eso es hipotético, es ilusorio, no existe, y seríamos como una especie de ser que no desea nada. Hasta ahí vamos bien, ¿sí? Sí, claro, claro, claro. Con lo cual tendríamos que reconocer que la angustia no es una enfermedad, no es patológica, no. Exacto. No hay que asustarse entonces cuando uno tiene una cierta dosis de angustia, ¿cierto? Porque no es que es patológico eso. Una dosis de angustia, una dosis, esa que no es excepcional y que es algo que todos los sujetos humanos percibimos, es o participa de la vida, de lo vital, de lo vital, del desear cosas, quiero algo. Y entonces en el interín, mientras trato de lograr ese algo, y bueno, ¿viste? Estoy como preocupada, ¿lo lograré, no lo lograré, podré, no podré, iré, no iré, me amará, no me amará, ¿cierto? Claro, claro. ¿Sí? Sí, 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 claro. ¿Le gustaré, no le gustaré a ese otro o a esa otra? Exacto. La angustia es un afecto de uno, ¿no? Dijimos antes, te dije. No es interpersonal. ¿Qué quiere decir esto que no sea interpersonal? Que no es cierto, mi padre me angustió. No, 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 no. Y esto es muy común, ¿eh? Mi novio, mi marido, mi pareja, mi suegra, qué sé yo, cualquiera, digamos, la vecina. No, es un afecto mío que por algo quizás creció en dosis, ¿no? O en intensidad. Claro. Con lo cual, la cuestión, repito, reitero, no es hacer desaparecer a la angustia, sino establecerle una dosis a esa angustia con la cual yo pueda vivir bien, más o menos, como siempre. Porque, ¿cuántas veces hemos dicho, Oscar, que la felicidad es episodica, ¿no? A veces tenemos un momento, un episodio feliz, pero después no. Después no. Que nadie me ve... No, 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 estás a todo el tiempo. No, no. Eso es cuando te preguntan, ¿sos feliz? Y bueno, sí, por momentos sí y por momentos no. Exacto. Es un tipo de felicidad, ¿cuánto tiempo? Es lo principal, es cuánto tiempo. Gran. Y bueno, si la mayor parte del día o la mayor parte del tiempo o más de la mitad del tiempo, bueno, eso ya tiene que ver con cada uno, pero yo creo que por ahí, por ahí se mide un poco. Por eso. No puedes decir, soy feliz completamente. Nunca se hace ser feliz completamente y nunca, obviamente, la angustia también es un subcombustible, ¿no? Tal, claro. Que nos empuja un poquito a ir a buscar esas cosas que necesitamos o que deseamos, ¿no? Que deseamos, que deseamos, lo que sea, buscar, ¿eh? Lo que sea. Cuando hablamos de deseo, estamos hablando de desear algo, algo o a alguien, da igual. Claro. Bueno, otra pregunta en relación a ella, ¿cómo se manifiesta la angustia? ¿Cómo me doy cuenta yo? ¿Qué signos me permiten decir estoy angustiado o angustiada? Cuando está dentro de ciertos límites, ¿viste? Cuando no es excepcional, la angustia la sentimos como un cierto grado de tensión, ¿no? Estamos como algo tensos. O un cierto malestar, ¿no? Y ese cierto y medianito malestar hace que yo actúe en consecuencia con ese malestar. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, tengo ganas de irme a la cama y mirar una película, ¿sí? O tengo ese pequeño malestar y quiero llamar a mi nieta, que así me distraigo. Actuamos en consecuencia, ¿sí? El problema es cuando esto empieza a aumentar, este afecto llamado angustia, empieza a aumentar y a veces aparece en forma hasta violenta. Claro. Violenta para con uno mismo. ¿Y sabés dónde está el registro de eso? De esta cara, digamos, que irrumpe más o menos violentamente en nuestro propio cuerpo. ¿Por qué? ¿Por qué? Y porque o nos duele la panza, o tenemos que ir varias veces al baño, o me duele un poquito el pecho y ya me empiezo a asustar, ¿no? Claro. El cuerpo, el cuerpo nuestro es el registro de cuándo esto empieza a aumentar. Y ahí tenemos que prestarle atención, ¿sí? Sí. Y es difícil manejar los niveles de ansiedad. Uno, en mi caso puntual, hice terapia también y hay muchas cosas que ayudan. Esa ansiedad no manejada o dejando que nos maneje a nosotros, porque no maneja, como decís vos, hasta el cuerpo. La salud nos maneja, esa ansiedad. El cuerpo, claro, claro. Sí, sí, sí. Es el cuerpo el que se expresa, Oscar. El que nos da a entender algún malestar físico. Nos da a entender que esto que se llama angustia está creciendo en mí, ¿viste? Y que ya me resulta difícil esto. Ya no estoy bien con esto. Estoy muy tensa conmigo misma o con lo que fuera y eso repercute en mi cuerpo, ¿sí? Claro. Hablábamos de deseo, y con esto vamos cerrando, Oscar. Hablábamos de deseo hace un rato, ¿no? Creo que todos sabemos que, o por lo menos lo podemos intuir, que el deseo, tal como lo tratamos de nombrar y de definir en este contexto, el deseo es esa especie de, para decirlo, muy torpe o hasta muy claramente, es como esa zanahoria que va delante nuestro y a la cual yo quiero acceder. Claro. ¿Sí? Sí. Si yo ya la llego a tomar a la zanahoria, a eso que deseo, y bueno, ya está, voy a tener que buscar otro deseo, otro objeto de mi deseo, porque ese ya está. Porque sin deseo no puedo vivir. No, 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 no hay movimiento. No. Claro, claro. El sin deseo es la muerte. Ahí se terminó todo. Todo. Somos una planta, más o menos, ¿no? Somos una planta. Sí, sí. Un ser vivo que necesita algo hacia lo cual acudir, digamos. Algo que necesito para mi vida, ¿sí? A ver, ¿esto queda claro? Sí, clarísimo, clarísimo queda. Bueno, ¿y cuál sería el remedio para todo este afecto? Que a veces es cotidiano, no excepcional, pero puede aumentar en intensidad, ¿no? Y cuando aumenta en intensidad hay algo que hacer, porque me molesta, me duele y me puede afectar a mi cuerpo. ¿Cuál es el remedio? Bueno, aunque suene raro esto otra vez decirlo, para poder desear algo hay que angustiarse primero, porque la angustia es lo que nos hace desear. Yo tengo ganas de, qué sé yo, de hacer un viaje, pero hago cuentas y resulta que me sale tantos miles de dólares, ponele, o de euros, qué sé yo. Bueno, ¿viste? Hasta que no concreto eso, hice millones de cuentas, millones de cuentas, tiré, abollé papeles y papeles y papeles, hasta que finalmente me doy cuenta que sí lo puedo hacer. Todo ese proceso, y estoy angustiada, ¿estoy preocupada o no? Claro, claro, sí, por supuesto. ¿Por qué estoy preocupada? Sí, claro. Porque tengo un deseo y me está costando, me está costando, ¿sí? Ajá, sí, sí. A ver, en el ámbito de un tratamiento psicoanalítico, psicológico, digamos más simplemente, si un paciente se acerca, un sujeto se acerca y dice que está angustiado, la respuesta de quien lo atiende no es darle una medicación llamada ansiolítico para que desaparezca, sino decirle, bueno, a ver, hable, 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 hable y hable. El remedio es la palabra. Exacto, exactamente. Hasta acá llegamos con la angustia. Espero que haya sido más o menos útil, claro, pensar que no hay que asustarse cuando uno tiene una dosis convivible de angustia y que no hay que taparla, no hay que tacharla, sino hay que hacerla hablar. Exacto, es como desgastarla, ¿no? Exactamente, exactamente. Yo creo, Oscar, creo esto, creo que es como el dolor y uno hablarlo y sentirlo y vivirlo, lo va desgastando y esa tensión que tiene, esta angustia, se va disipando, ese problema o esa situación no desaparece, pero ya no afecta tanto. Es lo que me parece a mí. ¿Me escuchás? Sí, 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 te escucho. Te quedaste pensando. Ah, sí, no, perdón, pido disculpas, me quedé conversando dos palabras con el Vasco para ordenar cómo seguimos. Ah, bueno, bueno. No, bueno, disculpas, disculpas a todos, en realidad. Por favor, no pásame. Bueno, es así nomás, Oscar, es así nomás. Es así, es así como dije yo y vos no escuchaste. No, no me hagas poner roja que nadie me ve que me estoy poniendo roja. No, es un chiste, es un chiste. Bueno. Hay muchas cosas que compartimos, esta opinión y esta también es la misma. Exactamente, porque además es un tema, y esto es bueno que lo sepan nuestros oyentes, es un tema que hemos tocado en distintos momentos de nuestra larga ya carrera radial y porque siempre, no solo nos despierta interés a nosotros, sino también a todos ustedes que nos escuchan. Porque la angustia es de todos, no existe un sujeto humano sin angustia. Exacto, y hay un montón de instancias antes de la medicación, eso es importante también. Absolutamente, absolutamente, no quiero decir que la medicación no sea necesaria cuando lo es. No, 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 yo digo que hay prioridades, ¿no? Pero bueno, con una buena indicación, con una buena indicación médica. Exactamente. Bueno, ¿vamos al tema? Vamos al tema. Dale. Dale. Angustia de no tenerte a ti, tormento de no tener tu amor. Angustia de no besarte más, nostalgia de no escuchar tu voz. Nunca podré olvidar nuestras noches junto al mar, contigo se fue toda ilusión. La angustia llena mi corazón. Angustia de no tenerte a ti, tormento de no tener tu amor. No, 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 no. Estamos, qué tema, por favor, no es la hora para escuchar esto, no. Y en plena primavera. En plena primavera. Bueno, 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 bueno. Bueno, son esos bolerazos, ¿viste? Tremendo. Son lacrimógenos, ¿viste? Pobre hombre, pobre hombre, el nivel de angustia de este hombre era muy alto. Era terrible, claro, era terrible. Y no sé si el problema, me parece que era el nombre que tenía esta persona. Bienvenido se llamaba. Ay, por favor, bueno, 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 bueno. Bien, pasamos a otra.